¿Por qué elegir Tigres sobre América? Yo creo que esa es la pregunta que más me van a hacer, ¿no? Ahorita mismo estoy muy contento aquí, estoy feliz, quiero disfrutar aquí, pero tenemos que un club y creo que faltaría el respeto y hacerlo de otra institución, así que prefiero hablar solo de Tigres. Diego, ¿qué te ofrece Tigres para venir al fútbol mexicano? ¿Qué te ofrece Tigres, Diego? ¿Qué te ofrece Tigres, Diego? ¿En lo deportivo qué te ofrece Tigres, Diego? Muchas gracias. Gracias. Muchos títulos.